Ahora, aquí están los heridos, aún todavía continúa en el fusilaje parte del avión que podemos indicar, aún todavía las llamas, las llamas del avión que ha aterrizado de emergencia, continúa, ya han llegado los bomberos y que van a rescatar a los heridos para poder pues rescatar de los heridos que se encuentran en el interior del avión. Aquí hay personas que están pidiendo, solicitando auxilio para que puedan ser rescatados. Son varios de los heridos que se encuentran en el exterior y los bomberos ya vienen cortando el avión que ha caído, que ha aterrizado por incendio ahora. Esta es, los bomberos también ya han llegado hasta la pista de aterrizaje, hasta la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Inca Manco Capa. Los bomberos continúan trabajando también y ya han hecho un cerco, un cerco al lugar los miembros y efectivos del ejército peruano de la ciudad de Juliaca. Podemos ver también, aún todavía continúan trabajando, es difícil de poder rescatar a los viajeros de este avión Goyí 737. Se indica extraoficialmente, extraoficialmente son más de 100 ocupantes provenientes a esta ciudad de Juliaca. Ya continúan aquí pidiendo auxilio los ocupantes que han quedado heridos y que han salido de alguna u otra forma a los exteriores del avión por sus propios medios han salido. Y están aquí pidiendo el auxilio necesario y ya los bomberos ya cortaron la puerta principal para poder rescatar más heridos en el interior. Ya ingresan en este momento, ya ingresan al interior del avión. Aún todavía los heridos están aquí, pues están mojadísimos por los bomberos que sofocaron las llamas de fuego que han consumido parte de este avión. Los bomberos trabajan ya en el interior para ver si hay algunas personas aún todavía con vida y que estarían siendo rescatadas. Aquí podemos ver ya los bomberos también de la ciudad de Juliaca han llegado hasta este lugar como los serenos. Los serenos han llegado ya para poder rescatar con las canillas, con la canilla del caso, para ver cómo es la que se viene rescatando a los heridos. Trabajan incansablemente, podemos indicar los bomberos, como también los miembros del ejército están aquí. Aquí están los bomberos, los bomberos que ya están rescatando. Vamos a ver cómo lo están llevando los serenos a los heridos. También aquí los bomberos, los bomberos rescatan a una persona, se están estabilizando a los pasajeros. Aquí hay otra señora que está siendo rescatada y siendo trasladada a un puesto de auxilio, puesto de auxilio. Lo están trasladando ya, también otros serenos han trasladado hasta un lugar donde se viene acostumbrado, se vienen ya ubicados. Aquí hay otras personas, hay una persona que ya está siendo rescatada y el bombero lo está trasladando bajo las medidas de protección que se tiene ahora. También hay otras personas que vienen siendo trasladadas. Son aproximadamente 100 personas que se encontraban en el interior de este vuelo que se tiene. Los bomberos aún todavía siguen rescatando, siguen sacándolos. Es una señora, es una señora gestante, es una señora gestante que ya está siendo rescatada. Los bomberos, los bomberos vienen solicitando la camilla, la camilla, están solicitando la camilla. Es una señora gestante, es una señora gestante que aún todavía faltan camillas para poder trasladar, para poder trasladar auxiliando. Otras personas ya han sido ya evacuadas. Ahora la señora gestante va a ser trasladada pues en los brazos de los bomberos que ya lo están trasladando a otro lugar. Y hay otras personas también que ya vienen siendo trasladados hasta una carpa en el aeropuerto internacional Inca Mancocapac de la ciudad de Juliaca que ya sea adecuado. Son personas jóvenes también algunos que por sus propios medios ya vienen caminando. Aquí hay otra señora, aún todavía continúa para poder sofocar, para poder sofocar las llamas. Los bomberos continúan trabajando para poder sofocar parte de las llamas que aún todavía continúa. Me llama el avión siniestrado el día de hoy en el aeropuerto internacional Inca Mancocapac de la ciudad de Juliaca. Hay una gran cantidad de efectivos de los bomberos, serenazgo y entre otros que han sido trasladados hasta este lugar. Vamos a conversar quizás con algunas personas que se tienen en este lugar donde son auxiliados. personas heridas, personas heridas, personas heridas, personas que han llegado a este lugar. Tratamos de conversar con algunas personas. Aquí hay un bombero. Señor, ¿nos podría explicar por qué aún todavía está coordinando? Está coordinando también otras personas, los bomberos. Aquí no tienen tiempo, también han llegado más, más ambulancias para poder trasladar, para poder trasladar a los heridos. Los bomberos trabajan incansablemente en este, en este avión siniestrado que ya están apagando las llamas que consumió parte del avión. Vamos a ir viendo cómo es la que está siendo trasladado los heridos. Aún todavía continúan. Hay más heridos. Hay más heridos que aún tiene en el interior del avión siniestrado. Del avión siniestrado que se tiene en esta oportunidad que lo van a trasladar también. Al parecer, al parecer está con vida, está con vida el cuerpo o aún coordinan, coordinan los bomberos, coordinan los bomberos. Están coordinando los bomberos para ver cómo es la que se tiene. Vamos a conversar. Señor, muy buenos días. Buenos días. ¿Están trabajando? Están trabajando incansablemente. Los bomberos están trabajando incansablemente. Aún es uno de los fallecidos. Es un fallecido. Es un fallecido que se tiene de poder. Hay más heridos. Los heridos continúan en este lugar y haciendo rescatados. Y van a ser trasladados hasta él, hasta una de las carpas que han adecuado para poder atender, para poder atender a los heridos. Ya han apagado, los bomberos apagaron ya completamente las llamas de fuego que se ha producido, que se ha producido en este avión. Y que ha tenido que aterrizar de emergencia cuando se producían las llamas de fuego en el aire. Por emergencia. Está siendo ya trasladado. Vamos a conversar. Tratamos de conversar con los bomberos. Los bomberos que ya apagaron, pero sin embargo, continúan, continúan, pues, bombeando más agua para sofocar completamente. Completamente ya se ha, ya se ha apagado las llamas de fuego. Las llamas de fuego que ya se han apagado. Bueno, esa es la forma como se ha venido trabajando. Y aquí hay unidades de los bomberos, tanto del aeropuerto como también de la ciudad de Juliaca. Ya han sofocado completamente. El trabajo ya ha concluido, al parecer, porque ya han trasladado a los heridos, a los heridos la selección, en cuanto se refiere a esta emergencia de incendio en el aire. Y, pues, aterrizó de emergencia al aeropuerto internacional Inca Mancocapaje de la ciudad de Juliaca. Ahora vienen siendo ya trasladados los heridos a los diferentes hospitales de la ciudad de Juliaca para su atención respectiva. Y podemos ver ahora cómo es la que se viene siendo trasladados. Son varios de las camionetas, de los serenos que se han trasladado también. Esta es una de las carpas, una de las carpas que han sido evacuados hasta este lugar, los heridos. Aún continúan, son tres heridos que continúan siendo auscultados por el personal del sector salud. Ahora están totalmente mojados la ropa. Había una señora también que estaba en estado de gestación. Aquí podemos ver a los serenos también, entre otros. Ya aquí hay una señora que ha fallecido y que nosotros podemos ver. Y van a ser trasladados aún todavía a los últimos heridos. Aquí ha llegado la ambulancia de los bomberos. Van a trasladar a uno de los últimos heridos que se encuentra luego del accidente. Del accidente que ocurrió en el aeropuerto internacional Inca Manco Capa, que era la ciudad de Juliaca. Volvemos a informar desde la ciudad de Juliaca, Blas Condori, RPP Noticias.